Una buena noticia para la ciudad. Los homicidios en Bogotá en el 2017 disminuyeron en un 10%, esto en comparación con el año 2016. Las autoridades celebran que la ciudad tenga la tasa de homicidios más baja de los últimos años. Pues sin embargo, el robo en su mayoría, el que está relacionado con bicicletas, aumentó. ¿Qué estrategias adelanta la policía para combatir la delincuencia? ¿Qué recomiendan los expertos? Y además, ¿qué percepción tienen los ciudadanos? Así comenzamos Historia Capital. Para la Secretaría de Seguridad, la reducción en la tasa de homicidios es un avance crucial para la ciudad. La reducción en homicidios con una tasa de 14 por 100 mil es una reducción histórica, es la mejor tasa que ha tenido Bogotá en los últimos 40 años y el trabajo mancomunado que tenemos con la Fiscalía General de la Nación, que ha brindado resultados con una desarticulación de más de 200 bandas en el año 2017. Una tasa que está inferior al promedio nacional, que está alrededor de 23, 24. Del 2011 al 2017, la tasa de homicidios por 100 mil habitantes se redujo significativamente. Mientras hace siete años era de 22.1, hoy se sitúa en 14, siendo la más baja de las últimas décadas. Por supuesto, destacar el trabajo en relación con el mejoramiento de la capacidad de la policía por parte de la Secretaría de Seguridad. Nuestro alcalde ha sido muy claro, tenemos que mejorar esas capacidades y el año pasado invertimos cerca de 32 mil millones de pesos, lo que nos deja muy cerca de renovar la mayoría del parque automotor de nuestra policía metropolitana. Los resultados en cuanto a capturas son alentadores, pues en el último año se dieron 618 capturas por homicidio. Asimismo, 1.920 armas de fuego fueron incautadas, al igual que 17.127 armas blancas.